¡El mundo tiene amor! ¡El mundo tiene amor! Comentaron quererte Pero el mundo lo terminaste Tú Te lo contieron Tú no te adorarás Y tu tanto en todo lo hice creer Encontré esta paraisión, la luna se escondió y se quedó Todo mi sueño y mi respiración Tu mundo se acabó, creería que tú dijiste adiós No pude estar en tu corazón, tú me trataste con mi interior Y como yo se acabó, tú me robaste la ilusión Y te llevas de todo lo que estoy Solo dejaste esta triste canción El mundo se acabó Te llevas en mi corazón El mundo se desapareció El mundo se escondió y se quedó Todo mi sueño y mi respiración El mundo se acabó El día que tú dijiste adiós Yo no pude estar en mi corazón Tú me trataste en tu vida interior Y como yo se acabó Tú me robaste la ilusión Y te llevas de todo lo que estoy Solo dejaste esta triste canción El mundo se acabó Yo no pude estar en mi corazón